Bienvenidos a un nuevo episodio con Aldeirconerre Estamos aquí con el Ruedas Locas Ya el protagonista ¿El protagonista? Ahí metiéndole su cucharilla con la coseta Dale, 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 dale No, mucha gente Estamos yendo hacia la laguna de Huacarpay Un sitio Ramsar Como le dije al Ruedas Locas Un sitio Ramsar es donde pueden albergar muchas aves migratorias En diferentes partes Y a Huacarpay llegan aves inclusive desde Australia No puedes creer Fuera de bromas, estamos viniendo más que nada porque queremos aprender a manejar Y acá el Ruedas Locas nos va a dar las instrucciones precisas Puntuales Yo creo que ya hoy día nos regresamos manejando ¿Qué dices? Con todo ¿Qué tal paisaje? ¿Nada? Hola, ¿qué tal? Hola exactamente en el medal de Huacarpay Y bueno Como ya le dijo Jimena Y si no lo escucharon es porque lo corte Pero se lo digo nuevamente Estamos acá para que aprendan a manejar Este... Jimena Nunca antes han manejado en tu vida, ¿cierto? Una vez también un amigo intentó enseñarme ¿Y qué tal fue? Genere tráfico Ya, acá no hay tráfico Ya, acá no hay tráfico Y bueno, aquí hay mejor persona que enseñar que Abraham Mecánico también Mecánico Tengo que decir algo, de todas las personas que he visto manejar Ya te lo dije ya, de todas las personas que he visto manejar Abraham es el que ha manejado Sí, maneja muy bien este man Maneja muy bien este man Entonces, creo que el mejor maestro lo vamos a tener hoy día Y me incluyo Porque yo también quiero aprender Le suben, le suben Vamos a aprender hoy día a manejar este... Auto mecánico Carro mecánico ¿Qué te rías, Pastrula? Ya Entonces, mientras ustedes están practicando Viendo lo básico de manejo Oye, quiero hacer un anuncio en tu canal A la gente que viene acá Si hay gente Ah, dale, dale Que son tus seguidores Dale, 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 dale Si, si viene gente Ya, mira, mira esa bolsa negra de allá Sí Las señoras recolitan esa bolsa Más o menos esa cantidad diaria de basura A esas dos señoras que están Wow No sean pendejos O sea, si se traen su chela, su bosa, su corroco Y lo que sea ¿Por qué no te lo puedes llevar? Claro Si lo has cargado con contenido No jodas Y eso es en serio No es broma, nada de broma Es en serio eso ¿Qué ves? ¿Tienes esa bolsa diaria? Y de aquí parece que no hay nadie Es un montón de pendejos, en serio Bueno, bueno Jimena Ya, volvelo Entonces, mientras tú vas a estar manejando Jimena, un... Mientras tú vas a estar manejando Yo he aprovechado para traer las bicicletas Y este... Voy a aprovechar Esto quiere que grabes Esto quiere que grabes Esto quiere que grabes Ya, bueno El olifaz El olifaz Sí, sí, sí La carne vende, brother La carne vende Haz tu paso de... Te iba a decir Me enseñas Pero con respeto Esas veces en el puente Montando bicicleta No está pasando Tus expectativas No está pasando esto Bueno ya, mientras Jimena Va a estar practicando Aldair quiere ser buzo O sea... No, él ha venido a hacer paddle Mirenlo, mirenlo, mirenlo Ha venido a hacer paddle Saca la tabla, saca la tabla Va a sacar la tabla Va a sacar la tabla Yo voy a aprovechar Para darles una vuelta A la Laguna Guacarpa Y como ya saben Ese es un buen punto de entrenamiento Para la gente clatera Es plano básicamente todo Excepto... Una tortilla que es la curva Que esa es la parte Que vas a manejar tú ahorita Hay una curva ahí que... Sí, sí, sí la he visto Pero... No la voy a manejar Estás huevo La idea hoy día Es que Jimena Haga la vuelta entera La Laguna manejando ¿Se puede o no se puede? Vamos a ver Sí, vamos a ver ¿Se puede o no se puede? Ya conté ¿Se puede? Sí se puede, tienes que decir Sí se puede Y bueno Empezaré con un calentamiento Vamos Jimena Lo peor que puede pasar Es que el auto termine ¿Dónde? Allá Obvio Con bopa esponja Pero fe Vamos, vamos Ese puede Ya... El calentamiento no lo voy a grabar Así que... Unos minutos más tarde Toda la información ¿Captada? ¿Captada? Más o menos Ahora vamos a la práctica, ¿cierto? Sí, pero me estoy quemando Ya estoy color aldeir Color chauza Esto no lo voy a permitir mi canal, discúlpame No, no Vamos a una vuelta Exactamente Nunca había calculado la vuelta de la laguna Exactamente ocho kilómetros Calentamiento Bueno chicos, lo dejo Este... Suerte Vamos a seguir Con esto Bye, bye, bye Ya... Ya... Nunca había calculado exactamente la distancia de... De la laguna En serio Yo pensé que era cinco kilómetros Pero no Según lo que me marca el velocímetro Son ocho kilómetros Y sí, ya está Más o menos el cuerpo caliente Ahora sí Ah... Creo que debí Deje la penchera en el auto Ya... Una vueltita más de calentamiento Y después es que les muestro un poco... Ya conocen eso Ya había subido anteriormente Pero igual Para los que no Les muestro un poquito lo que es la laguna Así que gócenlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ah 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 que tal por ahí a veces me salgo ¿te sales de la línea? si ¿puedes solo abrir un toque de la maletera? un poquito más de agua porfa la maletera abrete porfa ¿cuál es la de la maletera? ah ya gracias quiero sacar la pechera ay ay they been on they ass bitch I'm on the rail I rap it I bag it I pack it for sale got feelin' I'm speed out I hit me a chill I give it a thrill I put it on film niggas facade get applauded that ain't real come to my section and flex we can tell I gotta show it she dippin' them nails I'm flippin' my L's I know they can tell I did it too major they hit me for favors been him since the cable was cut in the cradle what's up only right that I do it colossal until I'm a fossil they want me to fail look we prevail tellin' the point out who said it they run it bitch I'm on your tail know that they talkin' they tellin' them tales let's know how to tell that shit for the sale ay they talk like they got it but they need to stop it I'm leadin' with logic my heartbeat is frosted I seen it got optics I need it from shawty she mean with the top and it's obvious they need him a target I'm dodgin' their darts make him reach for the stars I'm dumpin' I'm forcin' the punt off the runs I'm movin' with caution I'm saucin' my nigga it's nothin' from nothin' to somethin' they'll never be tycoon and I'm Dre with a thizzle face I'm nothin' my section has ever seen run the ice so I'm clutch I don't need a scream I'm curry I spit shit from 30D do the pen and the pen like in surgery she be curving you just to flirt with me totally tucked off but the jewels out I just sent her home with a full mouth I'm a red breed when the moon out I'ma stop playin' by the rules now I been read plays need a new route queen say she need space in a new house mom told me that she pray for the kid everyday no wonder I'm gettin' paid for the tunes now I'm on the ass, bitch I'm on the rail I rap it, I bag it, I pack it for sale I feel that no speed battle I hit me the chair I give it a thrill I put it on film niggas facade get a plow, that ain't real come to my section and flex, we can tell I'm a red breed, 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 I'm a red breed ¿Qué hablas? ¿Es bueno? ¿Bueno? ¿Cuál es la diferencia de...? No, bueno, no me da mucha diferencia, el paté es normal A ver ¿Quieres saber cómo está eso? Yo no lo veo más que mal ¿Por qué haces esas cosas amigo? Es una crema Sí Ya está buena, ¿no? Yagimaki Está buenazo No murieron Bueno, ya me cansé, ahorita vamos exactamente Bueno, acabo de hacer 5 vueltas, equivolenta 40 kilómetros Chapa, chapa 40 kilómetros ¿Sí? Sí, has hecho alto 4 vueltas No, 5, 5, 5 5 vueltas, ¿qué hablo? Nosotros hemos hecho 3 vueltas ¿Qué tal? Aprendo rápido, no aprendo rápido Ya la he visto manejando Está estacionado Es más, tiene la confianza como para apagar el auto y salir jugando Así de verdad Así de verdad es En una película Claro Ok, estas vueltas han sido bastante tranquilas La última dosis la metí bastante fuerte Mantuve el ritmo de 35 40 40 He llevado 40 puntos ahí 40 kilómetros Creo que lo mantuve por 20 segundos Y ahí me cagué A ver, tiempo ¿Qué hablan? Ya, distancia total 42 kilómetros Tiempo 1 hora y 38 Velocidad promedio 26 Pico alto 43 Y las calorías no creo que sea cierta Ya es Ya es la Uni 55 Ok Me da nervioso Y bueno, ahí quedó la memoria de mi GoPro Pensé que había grabado al final del video Con mi celular pero Por alguna razón no encuentro el video Creo que lo borré, no sé, no sé qué le ha pasado Pero el punto es el siguiente El circuito que está en la Laguna de Wakarpay Es un buen point de entrenamiento Puedes entrenar velocidad, resistencia Puedes tranquilamente sprintear Y si no te sientes seguro de hacer distancias largas Por la carretera, por las pistas Puedes ir para allá y hacerlo en fondo Tranquilo porque nadie te va a molestar Entonces, lo recomiendo bastante, es un buen point Me gustaría ir con más frecuencia a ese lugar Porque con la fixeta la paso bien Pero, ya saben, a veces es el tema del tiempo y todo eso Pero, en serio Cada vez que estoy allá con la fixeta La paso muy, muy bien Y nada, muchas gracias por quedarse hasta acá En el video supuestamente yo tenía que aprender a remanejar Pero al final, por cuestiones de tiempo No se pudo, pero Y habrá otra oportunidad, definitivamente Es algo muy importante Ya lo explicaré por qué Muchas gracias a todas las personas Que me han estado viendo en Instagram En Facebook Motivándome, preguntándome ¿Qué fue con los vlogs? ¿Cuándo vuelven los vlogs? Bueno... Ya estamos de vuelta, ¿ok? En serio, muchas gracias por la paciencia Estén atentos al canal Que nos estará moviendo en los próximos días Con un nuevo video Así que, cuídense bastante Un abrazo enorme Y eso es todo por hoy Un abrazo enorme 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 Un abrazo enorme